Se debería hacer una conservación integral porque el edificio lo merita. Es una obra de autor de Tamburini, representativo, testimonio de un sistema penal del pensamiento jurídico argentino a fines del siglo XIX y es una tipología excepcional. Construida en 1895, la unidad penitenciaria número 2 fue desalojada el año pasado. Aún se analiza qué destino darle al viejo penal enclavado en barrio San Martín. Un edificio por el que ha transcurrido el cura Brochero, que ahora va a ser beatificado en octubre en Roma, siendo párroco de la cárcel, dando misa, impartiendo ejercicios espirituales, tiene que ver con los taderes, taderes de herrería, carpintería, mimbrería, alpargata, zapatería, con este sistema que se utilizaba para justamente regenerar socialmente a los reclusos a través de la religión, del trabajo, de las aulas, porque también existían aulas universitarias. Es decir, es representativa de todo un sistema, un pensamiento penal y jurídico, además de valores excepcionales arquitectónicos y también como un memorial de lo acontecido en la última dictadura militar. Es decir, pabellones donde hubo presos políticos y que todo eso confluye para que, lejos de estigmatizar al barrio, se cree en esa enorme estructura, en ese organismo que ocupa casi 6 hectáreas, un gran complejo que puede tener múltiples usos. En el caso, por ejemplo, de lo que prevé la provincia no es demoler todo, por supuesto, pero ¿qué es lo que a su juicio se podría demoler dentro de la cárcel? Se pueden demoler agregados posteriores al proyecto original de Tamburini, como son gimnasio, enfermería, un último gran, enorme galpón que ya está siendo demolido, nuevo, que albergaba talleres, etcétera, es decir, todos los agregados, pero manteniendo el esquema original que permite, como le digo, una multiplicidad de usos a través de un buen concurso de ideas, eso se puede poner en valor, parquizarlo, permeabilizarlo al barrio con usos recreativos, culturales, comerciales, es decir, hay superficie y buen estado de conservación en general que admiten una multiplicidad de usos para justamente revitalizar un sector que está hoy muy deprimido.